Tengo a mis espaldas el emblemático Concorde. En mi vida solo he visto como dos aviones de estos, uno en el aeropuerto en París y otro tal vez en Inglaterra o Alemania. De los pocos aviones supersónicos comerciales que han existido y que de algún modo es un enigma el por qué ya no funcionan, tal vez estaban muy adelantados para su tiempo. Me parece que el argumento es que ha habido desastres, o hubo un desastre con uno de ellos, un accidente o algo así, catastrófico. Pero bueno, desastres hemos tenido con las plantas nucleares y seguimos utilizando la energía nuclear. Tal vez simplemente no nos gusta ir tan rápido o no estamos listos en lo que al público general se refiere. Además que me parece que es caro o era caro y sería mucho, muy caro viajar en uno de estos. Tal vez no estamos listos para ir tan rápido. A juzgar por como las 80 ventanas que trae, ha de tener como un espacio para unos 160 pasajeros, no sé si sea mucho. Que ya estoy dudando que sea Concord porque no se ve que tenga la nariz así agachada o así como para agacharse como normalmente se supone que trae el Concord. Ahí se los dejo. Eso no sé si sea la placa o sea el tipo del avión. Trae una llantita atrás, ya se va a decir como para que no se, para que se detenga cuando despega, no se vaya a destrozar la cola.